Hermoso es saber que tengo aquí a mi lado a alguien especial que de mi se ha adueñado y que con sus sencillez y sus besos me alegra el corazón todo el tiempo y no pienso jugar mal con sus sentimientos y aunque el amor a ti no te ha tratado muy bien tienes miedo de entregarte por no sufrir otra vez pero tienes que entender que estoy aquí solo para amarte déjame entrar por completo en tu vida que te voy a amar sin ninguna medida dame la confianza y no te despaudaré no seré otro idiota que el tiempo te haga perder déjame entrar por completo en tu vida y prometo cuidarte hasta el último día olvida el pasado ya no sufras más tan solo te pido dame la oportunidad y aunque el amor a ti no te ha tratado muy bien tienes miedo de entregarte por no sufrir otra vez pero tienes que entender que estoy aquí solo para amarte déjame entrar por completo en tu vida que yo te voy a amar sin ninguna medida dame la confianza y no te despaudaré no seré otro idiota que el tiempo te haga perder déjame entrar por completo en tu vida y prometo cuidarte hasta el último día olvida el pasado ya no sufras más tan solo te pido dame la oportunidad y demostrarte que mi amor por ti es muy puro y sincero te prometo que yo te sabré cuidar te prometo que yo si te sabré amar no seré otro idiota que mi amor por ti es muy puro y sincero te prometo que mi amor por ti es muy puro y sincero te prometo que mi amor por ti es muy puro y sincero te prometo que mi amor por ti es muy puro y sincero te prometo que mi amor por ti es muy puro y sincero te prometo que mi amor por ti es muy puro y sincero te prometo que mi amor por ti es muy puro y sincero te prometo que mi amor por ti es muy puro y sincero